Ya no me expiro como antes Para escribirte una canción Ya no es tan fácil Ya no desperté en las mañanas Con esas ganas de mirarte Las agotaste Y como dicen que el amor Un día se acaba Con nuestro día ya llegó Por eso quiero que te vayas Y ojalá encuentres a alguien Que se sepa amarte como yo lo hice Y ojalá encuentres a alguien Que se pueda dar Puros días felices Quiero que sepas Que conmigo no hay rencores Pero no regreses De este amor ya se acabó No quedó nada Ni pa' qué moverle Espero seas muy feliz Pero ya no quiero verte Y como dicen que el amor Un día se acaba Por nuestro día ya llegó Por eso quiero que te vayas Y ojalá encuentres a alguien Pero ya no quiero verte Y ojalá encuentres a alguien 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 ¡Gracias!